El Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares y de Policía El Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares y de Policía El Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares y de Policía El Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares y de Policía El Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares y de Policía en materia de seguridad. Quiero expresarle mi gratitud a todos los comandantes y anunciarle al país una transición institucional positiva que se ha venido construyendo como deben ser estos procesos. Las fuerzas militares no le pertenecen ideológicamente a ningún gobernante. Le responden al gobernante como jefe de Estado en política de Estado y por eso hemos hecho un proceso institucional que me llena de orgullo. Los integrantes de la nueva cúpula se los quiero anunciar al país. El nuevo comandante de las fuerzas militares será el general Luis Fernando Navarro, un oficial con gran experiencia operacional que se venía desempeñando como segundo comandante del ejército. El nuevo comandante del ejército será el general Nicacio Martínez. El nuevo comandante de la Armada Nacional será el almirante Evelio Ramírez. El nuevo comandante de la Fuerza Aérea Colombiana será el general Ramsés Rueda. Y el nuevo director general de la Policía será el general Oscar Ateortúa. Todos formados en el trabajo diario de la protección de los colombianos, con gran experiencia en el terreno y con gran experiencia operacional. Mañana haremos una transición institucional, como debe ser, sin precedentes, porque aquí no se trata de momentos de dolor ni de tristeza, sino de una transición institucional donde los comandantes le transfieren a sus sucesores ese acompañamiento y esa misión de sacar adelante el plan Bicentenario. Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, he visitado los batallones. He dormido en los batallones. He visitado las brigadas. He saludado a cada uno de los soldados en los lugares donde he estado para expresar mi compromiso. Con Colombia, con la seguridad de los colombianos y con que logremos que en todo el territorio colombiano brille la paz a partir de la legalidad y del imperio de la ley. Quería hacerle este anuncio a los colombianos, agradecerle a nuestros comandantes y desearle todos los éxitos a los nuevos integrantes de la cúpula militar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente, señor ministro, señores oficiales, generales de la República, señor almirante, muchas gracias. Gracias.